Ya desde Colombia chiquita Si señor, algo de la música sabrosa que hoy queremos dedicársela Para la música que nos acompaña hoy En este encuentro musical Vamos a iniciar de abajo hacia arriba Para que usted agarre pareja y empece a calentar a la manera de Alex Santos Proyectando un estilo Señoras y señores Proyectando un estilo Este es el octavo aniversario de Alex Santos La actualidad de Nueva York Ahora Ahora sí que suene Ya llegaron las estrellotas del éxito Cumbia, 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 cumbia SJ DJ Pongy Toda mi banda Que reviente la pista padre Pura piche cuadro Pura piche cuadro Pura piche cuadro Ya presentes Feas Y feas siguen criticando Pero nunca van a igualar No nos quieren Pero ni nos pueden apagar Esto lo dice Lara Para Chinita Siempre la mami de mames Pura mami reyes Para Chinita Dímelo Chinita Chinita, chinita Eja Chinita, chinita Eja No verás que faltaron Y siguen ladrando las perras Marcos Este tipo ¿Qué qué? Alexander Soylo Blocks Danilo Sin miedo Sin temor Somos el barrio Basingón Y Perron Colón a 13 Pero familia mequitada Esos cholotes de bronce 167 152 2 13 Esta noche Para Conan La Correia Ricky Ese Puma Trim y Marca Para Mara Spooky Ese Chai Nicky J Para JB Ojalá 13 Presente Solche Guerrero Dímelo perro La mana de antaño Cholotes de bronce Ese perro Cuando miren al cielo Y vean las estrellas brillar Acuérdense Ese ríos el éxito Siempre van a reinar Zorra Lúdica El sillón Para Príncipe Sombra USA Ese Marquitos Blade Yaritza Terco Emilio Bravo Bravo El más bravo El más bravo Es Juanito Cibergín Capulín Báilemos la cumbia Para inquieta Es Muggy Es Lins SJG Dime María Guadalupe Atrás producciones Viene para el J Cosas para el J DJ Punky Para Chambelay El Junior Sonrisas Gio Toda mi banda Puras estrellitas Puras estrellitas Puras estrellitas Cruz bendita Cruz sagrada Cholos tres anunciando su llegada Ese maldito Gasper Cholo Privi Chala Lacha Chino Ese difaz Toto Flaco Para Pituco El tocarreito Flaco Reyes Ese enrique la famosísima Jimena Toto en las malditas tres Es presente en grande Xonchi del sabor La mando de Guerrero Cumbia, 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 cumbia Vivada del 86 Ese tanque Llegamos y nos vamos Toda la bandera San Jerónimo Caleras Hoy nos reportamos Sonido Brox, Alex Santos Vicky, Spike, Jakey, Michael, Walsh, Russell, Winner Vienen para Es Es Calderitas La gente que rifa Esa grita 9-1-4 Rochelle Bayo presente Que enfrentan la vela Y no de embarazo Que que Bailemos la cumbia Cumbia buena Esa cumbia buena Disorgullosamente mexicano Bailemos la cumbia Siempre con la piel morena Allí en donde quiera Vanita Razo 86 Donde quiera Representando Panque Simba Spider Esas ve que Spunky Shaggy Choggy Smiley Towsy Loca Para Cholito Negro Para Cholito Negro el Chico Ese Diablo Chicano Loco Oso Virus Chivo Joker Chamanco Sinaloa Ese silencioso Para Chivo Chamanco Sinaloa Vique Chiles Cruz Cafetero Cumbia Ratón Checo Toda la Cuatro Toda la Pinche Cuatro Estrellas El Éxito Cholos Uno, Cinco, Dos Uno, Seis, Siete Picarra del Checo Allí en Régido Puebla Capital presente Dios hizo la Tierra Echando siempre una sola canción Por eso hizo las estrellotas del éxito La mejor organización Rayas Rayas del maldito imperio Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas ¿Dónde anda Sonic? ¡Sabor! Alex Santos, soy Lebrox No puedo hacer el saludo para la banda de antaño Desde el 2008 Es el Big Boss Zorra Judy Casillo Para Príncipe La Sombra USA Es el Marquitos Blade Garitza Terco Emilio Bravo Viene para Juanito Viene para Inquieta Smoky Slim El J El G Dreamer Lupe Juanito A tres producciones S&J DJ Pong Y Chambelé Junior Sonrisas Y el Sonic Pues más no Sonic Esta cumbia buena Báilela muchacho Esta cumbia buena Báilela muchacho Alex Santos Entre los cinco condados somos Los más escuchados Duela quien le duela Siempre respetados Una pinche cuadro Le duela quien le duela A la cumbia Topo Es el Gustavo Baby Leo Padrina Rubia René La cumbia Ryan Aldo Esta cumbia buena Para Jay Gio Grifo Chacán Jenny Es el Chapulín Todos los que faltaron Noticia el Matito Johnny Boy Viene Johnny Boy Goza Johnny Boy Para Pelusa Pinche Pelusa Pura cuatro pesetes Y el Junior Es el Chucho Hola VIP El Grande Sobroso Entre cabras y bocinas Toda la trece Reza en grande Gran familia César Mortando Sonido Brox Sonido Superboy Te apoyamos Es el Gaster Cholo Toro Flavi Memo Pillo Cola Blanco Reyes Sabo Esta cumbia buena Chau Pumagüí Rata Es el Duy Víctor El Víctor Pinsky Chato Comeriquis Valdita Atrás El Grande Presente Gran familia Víceo En México Los mejores Traficantes En Colombia La mejor coca La mejor coca Ábranse Razo 86 Baby Parway Presente con nosotros Flanking Avenue New Board Minute Tan lo dice El Chiqui Zanqui Jimba El Sicario El Kevin Miren